Nuestra Señora de la Divina Gracia o Virgen de la Cabeza Inclinada fue encontrada por el Padre Carmelita Descalzo, Domingo de Jesús María, entre un montón de escombros de una casa abandonada en Roma en 1610. Después de encontrar la imagen, el religioso la llevó a su celda, la limpió y empezó a venerarla. Una vez limpia, se arrodilló ante la imagen para pedirle un favor a la Virgen. Entonces vio que la cabeza de la imagen, antes erecta, se inclinaba en señal de gratitud, permaneciendo en esa posición. Al mismo tiempo, yo las palabras de María, no temas hijo mío, porque tu intención fue bien recibida y como recompensa por el amor que tengo a mi hijo conmigo, pide un favor. El Padre Domingo pidió que un benefactor fallecido fuera liberado del purgatorio. María se comprometió a cumplir siempre que se celebraran unas cuantas misas por el alma. Después de unos días, la Madre de Dios se le apareció con el alma redimida. La Santísima Virgen prometió, todos los que me veneran con devoción ante esta imagen y busquen su refugio en mí. Voy a escuchar sus peticiones y daré muchas gracias.